Con acción de tutela busca revivir el proyecto de la reforma política. Fue presentada ante el Consejo de Estado y se señalan tres vicios en la decisión. Con una acción de tutela interpuesta ante el Consejo de Estado por el jurista Gonzalo Pinzón, se busca revertir la decisión de la Comisión Primera del Senado que el 23 de marzo pasado aprobó el retiro de la reforma política presentada por el gobierno. El accionante considera que se produjeron por lo menos tres vicios en la decisión que tomó esta cédula legislativa. La administración Petro retiró la reforma política ante su inminente hundimiento en el quinto debate, después de que perdiera el apoyo del proyecto incluso en las toldas de la coalición. De esta forma quedaron de lado aspectos que para el gobierno eran básicos, como la lista cerrada así como la paridad de género en las listas. La abogada Pinzón considera que la Comisión Primera del Senado, antes de votar la solicitud de retiro de esa tentativa de reforma constitucional, tenía que votar la proposición que pedía el hundimiento de la misma. En ese sentido, indica que la acción que, después de una evidente infracción al reglamento del Congreso, en la cual algunos senadores manifestaron que estaban votando por el archivo del proyecto, el presidente de la Comisión interrumpió la votación para aclarar que se estaba votando por el retiro y no por su archivo. Un segundo vicio que se habría presentado al aprobar la proposición de archivo es que no contó con la firma de los parlamentarios que impulsaron otros proyectos de reforma que fueron acumulados con la del gobierno. Los senadores Germán Blanco Álvarez y Carlos Fernando Motoa advirtieron de la necesidad de la firma y la voluntad expresa de los demás firmantes de los proyectos acumulados para que se diera estricto cumplimiento a lo preceptuado en la Ley 5 de 1992, argumenta la tutela. El tutelante subraya también que la Comisión Primera del Senado no dio la oportunidad a los ciudadanos para presentar sus observaciones frente al proyecto de reforma política antes de que se aprobara su retiro. La próxima semana el Consejo de Estado se pronunciará si acepta o no la tutela para su estudio.